¡Hola! Hoy vamos a aprender a tocar un biancico precioso, campana sobre campana, del folclore popular andaluz. Empezamos en Do. Campana sobre campana, y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, re, que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traes. Bueno, y así ya se va repitiendo. Campana sobre campana, y sobre campana dos. Bueno, y así se va sucediendo la letra, preciosa como veis, alegre. Os la hacemos despacito. Empezamos en Do. Campana sobre campana, Sol, y sobre campana una. En la cuna, en Do, asómate a la ventana, en Sol, verás al niño en la cuna. En Do, Belén, Do, campanas, Fa, de Belén, Do, que los, Fa, ángeles tocan. En Do, que nuevas, Sol, nos traes, Do. La siguiente frase. Recogido tu rebaño, ¿a dónde? En Do, y otra vez, Belén, Do, campanas de Belén. En Do, que los, Fa, de Belén, sol, torcitos, Do. En Do, voy a llevar al portal, Re, que son. En Do, mantén, Sol, caibido. En Do, en Do. Y otra vez, Belén, Do, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Bueno, preciosa, facilita, animar a los chavales a aprender esta canción, que es una preciosidad, y así de cara a las navidades, para que queden bien con los abuelos. Os dejo la letra con los acordes en el blog, y bueno, a disfrutarla, y feliz Navidad. ¡Gracias!